Bueno, se parte con un triunfo en este encuentro, estuvo complicado el primer tiempo, no llegaron los goles, pero sigan en el segundo. ¿Cuál es el análisis que se hace? Bueno, buenas tardes, noches casi. El análisis siempre es positivo, el poder iniciar un torneo ganando, sobre todo considerando que estamos en una cancha donde no habíamos ganado nunca antes, es complejo. Las estadísticas estaban medias ambiguas o medias dificultosas en ese sentido, pero bien, es un análisis positivo, creo que conseguimos encontrar los espacios que no tuvimos el primer tiempo o que a lo mejor tuvimos y no supimos aprovechar, eso es lo más destacable. ¿Qué buscó en el segundo tiempo con los cambios? Bueno, las sustituciones intentamos tratar de crear espacios sacando a la centro delantera y tratando de generar diagonales con nuestras extremos. En cierto modo lo hicimos, creo que el partido se dio de manera positiva para nosotros, sobre todo porque las sustituciones encontraron la solución que necesitábamos. ¿Profe, con qué sensación se queda ya para mejorar para el próximo partido con Coquimbo Unido? Pasa que el torneo hoy en día es totalmente diferente, el torneo que se jugaba hace 5 o 6 años atrás, el nivel de los equipos es muy bueno y hay que tratar de ir encontrando las cosas que nos van faltando para poder competir mejor. Creo que defensivamente fuimos muy sólidos y creo que las formas de llegar al gol o las formas de atacar es uno de los ítems donde tenemos que hacer énfasis en esta semana. ¿Y un análisis también en general de las jugadoras que debutaron en el día de hoy? ¿Recuerzo, lógicamente? Bueno, debutó Avi, que dejó el arco en cero, intervino cuando tuvo que hacerlo y creo que lo hizo bastante bien. Connie Santander jugó todo el partido y también lo hizo muy bien. Se vio sólida, creo que ella está trabajando mucho en ese sentido y llegó a un equipo grande donde no puedes no trabajar, tiene que ponerse a disposición y creo que lo hizo bastante bien. Gise entra desde el banco, estaba planificado así y que jugara un tiempo y la verdad es que fue maravilloso, hizo un gol, le entregó al equipo solidez, le entregó lo que necesitábamos en el momento del partido. Profesor, la pregunta, ¿le preocupa la presión alta que le hizo auto al italiano en el primer tiempo y la poca respuesta que tuvo la voz los primeros 45 minutos en lo que viene de más? La verdad, me preocupan muchas cosas del juego, muchas. Sin embargo, creo que ese ítem es algo que hemos estado trabajando. La verdad es que nos acomodamos en una cancha que es muy compleja, muy difícil, la pelota corre diferente, el pique es diferente, los espacios lógicamente son diferentes a los que estamos acostumbrados y creo que nos adaptamos bien. Creo que el segundo tiempo sí encontramos variantes para poder librar zonas de presión, la verdad es que por ahí el primer tiempo hubiésemos hecho uno o dos goles de los que tuvimos opción y a lo mejor hubiese sido diferente el análisis. Creo que es algo que hay que trabajar como muchas otras cosas del juego. ¿Esas variantes mejoraron con el cambio oposicional de Bárbara Sánchez que pasó de extremo ya a media punta como lo gritaba usted? Claro, lo leímos, lo leímos durante el juego. La verdad es que nos superaban, tenían cinco jugadoras en el medio, nosotras tres y necesitábamos encontrar una jugadora más. Por eso decidimos poner a Bárbara ahí y bueno, también es positivo que se hizo una lectura a tiempo de lo que necesitaba el equipo. Profe, ¿en qué condiciones está Carla Guerrero? La vimos ingresar y tener interacciones interesantes en este partido, pero no estaba para un partido completo, ¿cierto? Carla viene volviendo de un cuadro lesivo importante junto a Dani Zamora que el año pasado terminaron con una intervención quirúrgica de la rodilla y estamos en esa etapa de reintegro deportivo. Hoy día tuvieron los minutos que estaban planificados, lo mismo que Bárbara que también tuvo los minutos que estaban planificados así que estamos en un buen pie con Carla. Por suerte, es algo que yo destaco mucho del plantel, que es un plantel muy competitivo donde hay jugadoras que creo que la que pueda intervenir o la que le toque jugar lo va a hacer de buena manera y hoy día no fue la excepción. ¿Y en el caso de Aranza que también la vimos tener buenas intervenciones en este encuentro? Muy buena, le dije a Aranza que cuando finalizó el partido que me encantó su performance, creo que supo aprovechar los minutos que le tocó. Fue una jugadora importante también en esos 15, bueno, 19 más los 4 minutos de tiempo adicional, creo que lo hizo bastante bien. Profesor, ¿cree que es por este tipo de cancha?